No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo, la vida no vale nada Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato No vale nada la vida, se me dolores y danco Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo Algo ¡Gracias! 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 Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves con cariño Ya vengo a rezar una oración A ver si se topo en mi destino Acuérdate que siempre te amé No dejes que pierda mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me dio la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón te enseña de regresar Canta, canta, canta Que tu dicha es tanta que tu Dios te adora Canta, canta, canta Mientras mi alma llora Al amor de mis amores Te vengo a cantar mi copia Cuando lleno de ilusiones Y quiero besar tu boca Quiero decirte cositas Que trago dentro del alma Pero como son bonitas Quiero decirlas con calma Yo no sé si venga Yo no sé si vaya Pero a veces te en mis besos Y yo a veces te en los tuyos Y hay que quedarnos presos A la luz de los cocuyos Te quiero mirar bonita Sin penas y sin orgullos Y quiero echarme en tus brazos A la luz De los cocuyos A la luz de los cocuyos A la luz de los cocuyos Y by en la luz ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!